Música Que hondita gamers, bienvenidos a un nuevo video de Gamer Chronicles Yo soy Kefren, y esta vez estamos jugando Star Fox Y vamonos al sector beta, vamos a ver que tal nos va Individual, lo vamos a escuchar Una cara conocida Vamos a ver que tal nos va Como digo Star Fox es un muy buen juego, si tienes Wii U creo que Lo mejor que podrías hacer es Adquirirlo, porque es verdad, vean Aunque se ve muy básico Es un juego que se juega genial Ya sabes, lo vamos a ver oh 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 mucha acción vamos a aniquilar estas naves mucha acción destruida, vamos por la otra uy me dieron la volvieron a dar, destruida tres naves de cuatro, nos falta una ahi estan, las cuatro de cuatro vamos por la presa grande ok, ahora lo que tenemos que hacer es entrar a su campo de fuerza me dio caballero dijo, full These are all worked for this si tengas usacher go 3dm util, no know where we can do me dieron heavy oh si me dio, pero ya logramos entrar a donde vas? a donde vas? ay esto que cosa, nos salimos sin querer vamos a ver, vamos a ver ay no entró, vamos a alejarnos un poquito de esto porque me está haciendo bolas con el control, yo solito, ahí estamos estamos dentro, ahora si, ahora si malditos vamos a volvernos pollo soy un pollo, soy un pollo y vamos para acá vamos a destruir primero estas cosas ya después se acceda al sistema la medallita y vamos a acceder al sistema ahora si la batalla intergaláctrica, hubiera estado muy padre que este juego tuviera modo online precisamente no lo tiene, así que solamente en local mueran, mueran, mueran mueran adiós campos de energía vamos a seguir de aquí vamos a ver la situación boom, atravesado ahi esta ya nos los perforamos ahi esta de nada y amigo, ya sabes cuando quieras aunque si no, soy medio mal pero ahi estamos claro Нет y ahora vamos a ver qué stacat stacat Vámonos, ¿ya vieron quién llegó? Starwolf nada más, nada más. Ahí está, toma, maldito. Oh, man. Vamos, con Tokio, con esos tipos. Tomen, malditos. Fuego, estamos por eliminar a uno. Mucho bombardeo. Lo espaldeamos, ahí está. Uh, esto se pone loco. Muerte, matar. Oh, bastante intenso. Ah, esto es mucha concentración. Mucha locura. Ahí la llevamos. Ahí está, ya lo espaldeamos con eso. Afuera uno. Ahí está, afuera otro. Vamos por el tercero. Y ya llegó, wow. El grano olvidado en Smashin. Toma. Va a acabar con ese tipejo también. Maldito puerco. Adiós, puerca. Adiós, puerca. Adiós, puerca. ahí está, ya lo tenemos, hijo de su madre, ya me estoy perdiendo, ¿dónde estás, dónde estás? ahí está, ya lo tenemos, ya lo espaldeamos vamos por ese, este héroe, ahí está, por si las moscas hijo, me está ganando la espalda ese tipejo ahí está, ya le dimos te huele, te huele, ahí está ¿dónde estás, maldito, Wolf? claro que no, y si me tardé mucho, ah no, eso creo que sí va, jajaja se pepearon ahí se lo pepearon todo muy intenso de esto eh, ya llegan los refuerzos muy tardes, ok como la policía mexicana, chivos y bueno gamers, así llegamos al final de otro gameplay de esta serie de Star Fox Zero yo soy que ven, no olviden suscribirse, compartir, comentar, este, decirle a sus amigos, no olviden que de aquí a fin de año estaremos regalando Pokémon, así que manténganse al pendiente ya saben, suscríbanse y play now